El anhelo de sufrir y amar, tenga el centro triunfar y olvidar el pecado de dejar. Te sale el pecado, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo se cae en tu final, porque no te lo dejaron. La juventud se fue, tu casa ya no hay, y en el ayer tirado, siempre quedado acobardado, el pecado y el bechado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdido los anhelos que el maldicido y el vestido de perja. El bechado, tristeza del pecado, tristeza del pecado, la juventud, la juventud, la juventud.